Las arepas son un icono gastronómico de la comida venezolana. Está formada por una base de masa de maíz de forma redonda, dorada por ambos lados y con diferentes opciones de relleno. Si buscas probar Venezuela en un solo bocado, masa tradicional de arepa con frijoles negros, carne deshebrada, plátano y mucho queso. Tenemos arepas de carne, de pollo, de camarones, de cerdo. Tenemos arepas veganas y vegetarianas en el caso de que no deseen conseguir carne. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Claro, ok. Gracias por ver el video. Se ven buenísimos. Sí, todo está delicioso. Ok. Esta será una buena opción. Entonces tenemos que probarlo. Yo no he probado esto. Venga, pruébelo. Entonces tengo que probarlo ahorita. ¿Cómo cuánto tiempo tarda la preparación? 8 o 10 minutos. ¿Y su costo? El patacón cuesta 120 y las arepas 90 cualquiera. Ok. Está bien. Está bueno. Voy a elegir algo. Hoy te hicimos la compra. Hice la elección del patacón. Que es esta parte de plátano y toda la parte de la carnita. Vamos a ver cómo se ve. La verdad es que veníamos directo a elegir algo de Venezuela. Probar algo diferente en estos nuevos mercados y lugares. Con un toque hipster y con un toque muy agradable. Que se puedan traer mascotas. Que puedas entrar con tu mascota al lugar. El lugar es súper agradable. Como escuchan, hay música. Hay una terraza en la parte de arriba. Que ya hicimos una toma al entrar. Vamos a disfrutar de la comida. Acaba de llegar nuestro patacón. Y vean el tamaño que es. Aquí hay una salsita de chipotle. Esta salsita es de ajo para aderezar. Vean esto. Hay mucha iluminación. Llegó la hora de probar. Vamos a darle. Está difícil de darle un corte a esto. Porque se desborda. Se puede ver cómo se desborda. Vean la parte del queso. La carne. Son frijoles. No puedo cortar. Está inmenso. Vamos a probarlo. Está muy bueno. No es nada picante. Está delicioso. Vamos a ponerle. Es un sabor completamente diferente. Porque creo que la carne, los frijoles, el queso. Le quedan súper bien. Es algo muy agradable. Es una porción que no imaginé que fuera así. Es una gran porción. Y la verdad es que voy a la mitad. Y vean esto. Está cargador todavía. Y creo que, bueno, lo más difícil es un poco comerlo. No es tan sencillo. Si tienes como que usar cubiertos. Aquí te dan cubiertos de plástico. Aparte, los cubiertos de plástico no son tan fáciles de usar. Pero ayudan a solucionar este problema. Pero pues, ¿qué importa si lo que estás comiendo sabe tan delicioso? Porque es partir la parte de hasta abajo. Porque es lo que más me cuesta hasta abajo. Está terminado. Y eso significa, everybody. Aquí va algo así. ¡Suscríbete al canal!